¿Qué tal? Muy buenas noches y gracias por su compañía en esta edición local de The Latinos. Yo soy Diana Fuentes. Un adolescente de 13 años recibió un disparo en la cabeza el lunes por la noche cerca de la comunidad indígena de Little Earth, al sur de Minneapolis. Los oficiales encontraron a la víctima tendida en un patio con una herida de bala en el lado derecho de su cabeza. Inmediatamente fue trasladado al centro médico del condado de Hennepin en estado crítico. Nadie tiene información de quién puede ser el sospechoso, pero los investigadores estuvieron en la escena del incidente recolectando evidencias y también testimonios.